No, no, ahora sí. Ey... Ey... Ey, ¿por qué si siempre digo hola gente? Es que sin querer, sin querer te silencie. Ay, no. Bueno, hola gente de... De Dutun. Dutun, sí, Dutun. Estamos en un video... Sí, eh, Santi y yo creo que vamos a ser un team increíble en este juego. ¿Se puede jugar de a dúo? Yo soy re malo. Bueno, no, soy bueno. Pero... Se puede jugar de a dúo porque eso no lo sé muy bien. Sí, se puede jugar de a dúo pero ahora para que mejoremos un poco más... En el modo que juega en equipo. O sea, con dos gente más. Entonces, estamos acá... No, 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 no. Más tarde me tengo que ir, Santi. Ok. Ok. Hola. la son las personas de 4 silencialo bueno vamos a ver bordo de un explotido bordo de un explotido oh carlis o carlis o carlis ya voto que está en mi opinión Roderí me escuchas ya voto como hay ya voto ahora 50 la copa 50 cobrete la cabrera chaca pero es que son chinos que mierda son no son brasilero creo ah con razón no estoy entendiendo nada de lo que dicen a brasil es es manito es manito es manito ahora 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 gente capaz que hacemos un video de Fortnite y un video de Ringo ya y tal vez vamos a hacer un video de parkour de Fortnite eso es muy grande pero es como muy igual la forma y se re nota que esta recopida dejando no creo que salga primero rinco igual gente de mi no creo que no creo que no creo que no creo que porque si no porque si no tengo la costumbre de agacharnos gente pero tengo la costumbre no se porque o sea tipo me agacho así pero en realidad no se como muy incómodo tengo gente tengo gente tengo gente tengo gente ok ya voy estas en la nieve que entonces si no con vos que chorro recién ahora tengo un coche genial no calo conmigo mira yo soy súper guapo no se ala mierda fue tan ruido que calo conmigo mira mira que pierna va a costumbre calo conmigo calo conmigo no no pues hay uno que está muriendo los dos están muriendo no no hay dos hay dos hay dos compañeros están muriendo ahora por que tiro eso por que tiro eso por que eso si por lo que estamos por lo que estamos por lo que estamos conmigo el mambo el mambo el mambo mierda serio no 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 ay no una chica una hay chica hay ¡eh, valente! ¡Muera! Si, yo tengo que ser un amunitom en el principal. Eh, una, una... una, una, otra, otra, una, una. Y una, otra, una, otra, 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 otra... ¡No! ¡Qué verás! ¡Qué verán, qué verán, qué verán! No, no, no. Genial. ¿Por qué estás volando? ¿Por qué se amaba con eso zombie? No, está acá en el cuero. Hola, hombre. ¡Ah! ¿Alguien te cae un tirón? ¿Hala? ¿No debería hablar con los conocidos no? Si, déjalo ahí. Total, lo importante es el video bro. Es equipo random con la gente, os lo digo. Queda más cómico así. Eh, bueno. No tengo eso porque estoy con una mierda de armas ¿Cómo tengo mi arma? Mira yo tengo esto ¿Qué es esto? Oye que soy español ¿Te crees que vos también tenés caballo? Yo también tengo caballo ¡Enorme! ¡No, no, 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 gente, gente! ¡Alí! ¡Alguien! ¡Alguien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¿Cómo? ¿Roy en Deluxe? ¿No es chino? No te va a entender Si no sé en qué idioma habla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me entiendo un poco de inglés y nada más ¿Y yo? ¿Y yo? ¿A mí? Ok, estamos viendo bien Así que sí Estamos por terminar el video Así que yo me voy despidiendo Si quieren otro video de este Bienvenido que mejor Chau ¡Ah, gente! Gente 3 likes 3 likes Si ya lo dije No, divido Si hueles, termina el video Dale Chau